No sé por qué siempre sale ese anuncio de abajo, pero bueno, no importa, no le vamos a prestarle atención a eso Vamos a prestarle atención a lo que en realidad es importante El siguiente desafío que va a venir en Mortal Kombat X para dispositivos Android, mi gente Sé que van a ver igual como siempre, malos comentarios, pero en realidad el motivo de este video más que nada es informarles Y explicarles qué necesitan para que estén preparados dentro de 3 días que comience el desafío de esta chica que ven aquí en pantalla Para que estén listos ¿Qué les voy a mostrar en esta ocasión? Les voy a mostrar el personaje, el desafío, los requisitos y lo que es su carta de equipamiento ¿Qué necesitan para este desafío de tan ya traidora? Necesitan personajes como siempre, bronce y plata, perdón Necesitan para la cuarta torre, muy importante, personajes de arte marcial ¿Cuáles son los personajes de arte marcial? Aquí lo van a ver, todas estas personas que ven aquí Creo que sí están todos, sí, sí, sí Todas estas personas que ven aquí Ah no, disculpen Están mal, están males aquí, es aquí Toda esta gente que ven aquí son personajes de arte marciales Que puedes utilizar para ese desafío Desde los Tríbor, los personajes de bronce y plata Y los personajes de paga exclusivo Que miren, incluso está el Liu Kang nuevo Que lo pueden utilizar para eso El Scorpion, el Kulao, el Erron Black de diamante El Scorpion de operaciones especiales Y bueno, todos estos chicos que ven aquí Cualquier personaje que tengas de eso te va a funcionar para la cuarta torre No pregunten por qué cuestan una moneda No le presten atención a eso Enfóquense en los personajes que necesitan para el desafío Y muy importante La última torre, ¿a quién necesitan? A la chica Jackie Brick En el videojuego existen tres versiones de ella La primera que ven aquí es Jackie Brick Cibernético Ella es un desbloqueo de consola No se puede comprar en la tienda Ni mucho menos era ningún desafío antiguo Es un desbloqueo de consola La única forma de tenerla Era que tú tengas una consola de videojuego Haber tenido una cuenta de correo electrónico Sincronizarla Y colocarla acá mismo en el juego Y ella te iba a aparecer teniendo un logro La segunda chica es de plata Esa sí la puedes comprar en la tienda Así es bien fácil, ¿sí? Y la tercera chica Fue un desafío anterior, viejo Que creo, si no me equivoco Si la mente no me falla Ya lo he repetido dos veces Cualquiera de ellas Te va a funcionar para la torre Incluso si llegas a tener las tres Bueno, sabes que las puedes ir alternando Para que no tengas que gastar Energía Ni esperar un cierto tiempo que se recargue ¿Ok? Y bueno Esta jefa igual que todos los demás No sé por qué en realidad no le cambia eso Me daré cuenta Cuando el desafío esté disponible Si es que es algún error De cuando yo lo coloco así O es algo el desafío ya Dice que es inmune el daño en el tiempo Y su fuerza aumenta durante la partida La verdad es que también tienen que ver Algo muy importante Ya tiene 55.000 de vida Aunque esta es la versión de la etapa normal No es la versión de la etapa difícil La verdad es que bueno Si hubiera me habrá gustado mostrárselo Pero bueno, no Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a ver al personaje Que tiene este personaje especial Tiene una habilidad que se llama operativo Ustedes saben que siempre les muestro al final Un level up Una subida de nivel Con vida máxima Igual les explico Y les muestro todos sus ataques Todo eso Y lo trataré de hacer lo más pronto posible Inmediatamente está disponible el desafío ¿Sí? Tanya destruirá al equipo del oponente Con cualquier special attack exitoso El equipo Los compañeros de equipo de Tanya Reciben efectos reducidos de poderes de nadar contra ellos Esto es bueno Creo que en la guerra de reflexiones Cuando he jugado He visto mucho drenado de poder Y miren Esto por lo menos Ella es una buena opción Para tenerla en tu equipo Para que la puedas utilizar Y puedas hacer la parte De ese gran equipo Que tú formas todo el tiempo Porque te ayuda a que no drenen energía ¿Sí? Ok Carta de equipamiento Es esta que ven aquí Esta carta está disponible hace mucho tiempo Desde que aparecieron las guerras de facciones Porque ahí la podías comprar ¿No? ¿Qué tiene esta carta especial? 30% aumento del daño de los ataques básicos Si la utilizas con Tanya Tiene un 20% de probabilidad de especial 1 y 2 en bloqueable Eso es muy bueno Incluso si le modificas otra carta Que tenga ese mismo poder Wow Tiene que ser un dolor de cabeza ¿Sí? Y bueno Si le llegas a fusionar al máximo Al X o al 10 25% de posibilidad de convertir 50% de daño de salud usando el especial 1 O sea que se regenera Y Para finalizar De ella también va a haber Un acceso anticipado Que es este que van a ver aquí Para todo aquel que tenga facilidad de comprarlo Vamos a ver que traen Me encantan esos cobres ¿Sabes? Son muy bonitos en realidad Ok Esto es una carta de De apoyo si no me equivoco Porque la de equipamiento es la otra ¿Sí? Ah miren Ella tiene que ver con Milena Jade tiene que ver con Kitana ¿Saben? Y Tanja tiene que ver con Milena Que bueno Miren La del siguiente desafío Ah o sea que son rivales Amigas y rivales Le quita su carta de equipamiento La verdad es que para mi Yo pienso que comprar este pack Es bastante bueno en realidad Así que quien pueda Bienvenido sea Y bueno La carta de ella obviamente Si llegas a comprar uno de estos Y completas desafíos dos veces La vas a poder fusionar a nivel 2 ¿No? Y a nivel 2 en realidad es bastante Ok mi gente Vamos a dejarlo hasta aquí No pregunten mucho Solamente prepárense para el desafío Gracias a ustedes Somos lo que somos Ya somos 5 mil personitas aquí Yo se los agradezco En realidad un montón Le agradezco todo su apoyo Yo se que a veces me tardo un día En no publicar un video Pero en realidad no es que no quiera Sino es que a veces me ocupo un poquito Así que De una manera que ustedes discúltense Así que bueno mi gente Gracias siempre por todo su apoyo Nos vemos en un próximo video Muy importante Quieren conversar conmigo Necesitan preguntarme algo Consultarme lo que sea Lo bueno, lo malo, lo fue, lo bonito Instagram por favor Instagram En verdad Si utilizo Twitter y Facebook Pero en realidad La mensajería instantánea La utilizo por el Instagram ¿Por qué? Lo que yo publico en Instagram Se publica en Facebook Y en Twitter a la vez O sea que si publico algo en Twitter No se publica en Instagram O en Facebook Sino que tengo que Hacer un reposteo Y eso toma un poco de tiempo Así que Cualquiera que quiera Instagram por favor Instagram ¿Sí? Así que Nos vemos chicos en un próximo video Gracias siempre por todo su apoyo Por tercera vez Cuídense Manténgase bien En paz No pregunten Ciertas cosas que ven aquí ¿Sí? Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!